Y comenzamos con las declaraciones de la segunda dama de Pensilvania, Giselle Barreto Fetterman, que fue víctima de un ataque racista. La esposa del vicegobernador aseguró que durante una visita al supermercado, una mujer le gritó insultos raciales simplemente por ser latina. Gabriela Vélez nos amplía. Así se dirigió esta mujer a Giselle Barreto Fetterman, esposa del vicegobernador de Pensilvania. Ella pudo captar el último insulto de una continua agresión que tuvo lugar en un supermercado. Yo normalmente tengo un time de seguro que está conmigo, pero yo salí sola. Yo solo quería comprar unos kiwis. Fue allí que esta mujer se acercó a la segunda dama para insultarla en voz baja. Yo vi que ella me conoció, yo vi en la cara, y ahí empezó a decir que yo no debía morar aquí, que yo soy una ladrona, palabras bien feas. La agresora le dijo que al casarse con el vicegobernador de Pensilvania había arruinado su descendencia. En situaciones así, yo me quedo como frozen, congelada, y empecé a llorar. Y cuando pensó que había logrado deshacerse de ella, la mujer la siguió hasta su coche. Ella salió sin compras y empezó a gritar. Y fue cuando yo, llorando, conseguí mi teléfono y pude filmar solo el finalcito. Amo, amo, amo a este país, pero estamos profundamente divididos, escribió en su cuenta de Twitter tras el ataque. Y luego de relatar lo ocurrido, escribió. Pero esta no es la primera vez que Gisela Barreto es objeto de ataques resistas. Ella dice recibir cartas o correos de personas que critican su pasado de inmigrante indocumentada. La segunda dama llegó de Río de Janeiro, Brasil, cuando tenía siete años. Su madre limpió casas y hoteles buscando una vida mejor. Nosotros vivimos sin documentos por más de diez años. Pero cuando mi vida cambió y yo era citizenship y tenía una voz, yo dije que usaría mi voz siempre. Entonces yo siempre conté mi historia. Pero este incidente, dice ella, no la hará desistir. Esto solo me hace querer trabajar más por mi país y por las personas que viven aquí. Y ella no representa nuestro país. Ella es solo una parte pequeña. Gabriela Vélez, Telemundo. Lamentable que se estén dando situaciones como esta. Y la señora Barreto Fitterman dijo que ha recibido muchos mensajes de apoyo y amor, mientras que su equipo de seguridad intenta identificar a la agresora. La señora Barreto Fitterman dijo que ha recibido responsabilidad es algo más que este caso WhatsApp. Gracias.